Promediando el año, cuando llegue diciembre veamos la cantidad de artistas que hemos perdido por el COVID-19. Nos vamos a sorprender lamentablemente, porque José Ángel Medina, quien fue el pionero de la música durandense con su patrulla 81, estuvo un mes luchando contra el COVID-19. Un mes y no lo pudo vencer, por eso hay que estar cuidándonos. Su disquera lo comunicó y por supuesto, toda la industria que lo quería y lo quiere, se manifestaron. Hay muchos compañeros de banda que estuvieron manifestándose en las redes sociales y bueno, nada, muy querido la verdad. Una tristeza, la verdad que me estropézame para toda su familia y pues para este movimiento que inició aquí en Estados Unidos, en Chicago, precisamente como lo acabas de decir mi güero, con él. Cuídense, usen cubrebocas, distancia social. Oye, ¿qué dijo ahora Gustavo Adolfo de ti? Ah, Gustavo Adolfo sigue inventando cosas de nosotros. Señoras y señores, mañana venimos con más, no se pueden perder el programa de mañana. Si Larry estuvo en el ejército y todo lo que está haciendo Ninel, que está... Pero dijo algo bien feo. Dijo algo bien feo de mí. Y mañana le contesto a señor Gustavo Infame. Infante. Infame. Ay, me... ¡Tunay! ¡Beso, no te olvides de ver Tunay Show! Eugenio Derbez, señores, y mi ídolo, Omar Chaparro. Bye, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o nos amas o nos odias. ¡Suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos! ¡Suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos!